Música Ok, pues seguimos aquí transmitiendo completamente en vivo desde la Plaza Fundadores en San Luis Potosí de GES Media presente en los grandes eventos y por supuesto esto ha llevado una gran afluencia de gente de todas las edades y estoy muy contento porque aquí a mi lado está Rosma y nos va a platicar acerca de un proyecto que está aquí a nuestras espaldas y que ya pronto vamos a acceder para que nos describa pero antes quiero presentarles para que nos comente un poquito qué vamos a ver, por favor Sí, hola, muy buenas tardes pues la idea es justo presentarles nuestro stand yo soy de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y bueno, a lo largo de esta semana hemos tenido 10 grupos de divulgación invitados en donde su tema y su eje central es la relación de las ingenierías con el agua entonces por ahí tenemos varias sorpresas son cuatro estaciones y los invitamos a pasar para que disfruten Bueno, pues ya lo dijiste Rosma vamos, acompáñenos por favor para conocer qué hay aquí adentro Bien, Rosma, pues ya estamos aquí en el primer módulo, por así llamarlo y mire, tenemos aquí a estas chicas guapas pero antes, lo primero que se me viene a la mente es presentarlas para que me digan su nombre, por favor Aurora Lucía Anabel Oigan, ¿por qué esta vestimenta, no extraña, pero característica típica en un evento de ciencia y tecnología? ¿por qué? Bueno, precisamente por lo que es el evento de ciencia y tecnología el steampunk, que es la de la que venimos vestidos se caracteriza por utilizar objetos de la ciencia ficción, tecnología se abarca lo que es la época victoriana y la época eduardiana fue donde se dio todo el auge de la ciencia y tecnología a partir de la época de la revolución industrial Perfecto, ¿y esto que tienen las manos para qué chicas? Cuéntenme, la que guste Es de realidad virtual, digo, realidad aumentada lo que buscamos es que a través de imágenes en 2D que son unos códigos en blanco y negro a través de un programa en la tableta se puedan ver imágenes tridimensionales Perfecto, ustedes que han estado estos días participando en la feria ¿qué les ha parecido la impresión de los niños, de los jóvenes todos los visitantes que han estado por aquí? Pues les llama mucho la atención muchos de ellos no sabían lo que es y pues al verlo por primera vez se emocionan demasiado les interesa mucho el tema Perfecto, bueno chicas, Rodma, si no tienes algo más que comentar seguimos avanzando, tú dime Bien, Rodma, pues ya llegamos a otro punto y ahora ya tenemos una nueva invitada por favor, presentanos a tu compañera Sí, mira, como te comentaba son diferentes grupos de la facultad en este caso ellos son los agroinautas y su líder es Pati Díaz y ella nos va a platicar qué hicieron durante todo el día en estos dos módulos A ver, Pati, cuéntanos ¿cómo te ha ido? ¿qué están haciendo en esta parte? Claro que sí, mira aquí estamos hablando de la actividad del agua en alimentos en la actividad del agua estamos refiriéndonos al agua libre que hay en los alimentos y que es susceptible de contaminarse por microorganismos entonces de este lado les explicamos cómo podemos controlar esta actividad del agua a través de métodos como es la concentración, la deshidratación y de aquel lado les explicamos qué microorganismos pueden atacar a los alimentos pero además que también nos pueden beneficiar tanto en los procesos alimenticios como para el crecimiento de las plantas Suena muy interesante Pati, nos acercamos y nos va describiendo por favor ¿qué tenemos aquí? Claro que sí, bueno aquí tenemos la fruta, fruta fresca y aquí ya tenemos la fruta deshidratada aquí básicamente les estamos explicando lo que es el proceso de deshidratación existen tres procesos de deshidratación que es el secado, el natural, al sol tenemos deshidratación por convección y por aspersión y acá les mostramos cómo la fruta realmente se rehidrata y recupera sus propiedades y queda igual de hecho si nosotros consumimos fruta seca es muy dulce pero al rehidratarla nuevamente vuelve a ser con sus características de textura y dulzura normales y bueno pues ya de aquel lado tenemos los microorganismos Seguimos avanzando mientras tanto muchas gracias Pati seguimos, Rosy nos acompaña Bien Pati, pues ya seguimos avanzando en este recorrido ahora estamos en esta mesa ¿qué es lo que estamos viendo? no se puede apreciar obviamente desde nuestra cámara lo que tenemos en el microscopio pero si nos puede explicar ¿qué hay ahí? Claro, mira aquí tenemos la imagen de lo que son micorrisas estos son unos hongos que nos ayudan a asimilar mejor el nitrógeno en las plantas y esto bueno obviamente es un nutriente que nos va a favorecer a su crecimiento aquí además les presentamos tenemos otras laminillas que ahorita no están proyectadas en el microscopio pero también tenemos lo que es el risopus que también es un microorganismo benéfico pero tenemos algunos que son patógenos en los alimentos como es clavivacter penicillium aspergillus y candida aquí lo interesante de penicillium es que es patógeno para los alimentos pero de ahí extraemos la penicilina Perfecto oye Pati de verdad que es muy interesante esto que nos mencionas cuál ha sido la respuesta de la gente que ha tenido la oportunidad de acompañarlos en este recorrido Bueno pues ha habido mucha emoción de hecho ahorita se despedía de nosotros una señora que nos felicitaba incluso felicitaba a la facultad y decía le encantó bueno todo el proceso la decoración todo estaba muy contenta ella me dice que los alumnos están muy bien instruidos para explicar todo esto Perfecto muchas gracias Pati hay mucho que ver todavía así es que te dejo bien pues ya después de este arduo recorrido Rosma ya estamos llegando a este barco verdad platícanos que vamos a encontrar aquí Primero súbanse y estamos todos a bordo y la idea es encontrar un recorrido muy padre que van a ser los alumnos de computación informática y su líder en este caso el doctor Héctor Pérez nos va a platicar de qué trata este viaje Héctor por favor acércate con nosotros Hola nos gustaría que nos contaras un poquito de qué trata este proyecto a qué se refiere cómo funciona Claro esta es una nueva manera de abordar los temas de divulgación utilizando tecnologías de la información en este caso utilizamos los conceptos de realidad aumentada y realidad virtual en este caso en particular aquí arriba de nuestro barco el UASLP Ingenius de la Facultad de Ingeniería los llevamos por un viaje hacia el fondo del mar para detectar basura y con el poder de la mirada destruirla y con eso concientizar a toda la nuestros amigos invitados en que ya no tiremos basura porque nos estamos acabando nuestra ecología Oye ¿cuánto tiempo te tomó desarrollar este proyecto? En general abordamos desde que nos dijeron el tema aproximadamente unas ocho semanas el primero fue analizar exactamente qué es lo que se necesitaba diseñamos el software y luego lo probamos para ver si cumplía con las con las características de jugabilidad que no fuera aburrido que fuera un reto y que no sólo eso sino como nosotros conocemos aquí en la ciencia del software que fuera un juego serio en el que no necesariamente sea sólo divertirse sino también aprender o concientizarse de algún problema en este caso el de la contaminación Por supuesto Oye Héctor me gustaría voy a interrumpir porque sería difícil transmitir lo que están viendo pero qué tal si ella nos narra qué es lo que está Voy a atravesarme por este lado aquí tenemos a una participante hola amiga me estoy acercando a ti te voy a pedir por favor que nos digas tu nombre Sí, mi nombre es Marisela Marisela oye cuéntanos tú que estás viviendo esta experiencia narranos un poquito qué es lo que se ve que nosotros no tenemos oportunidad Bueno, ahorita nosotros estamos viendo una pantalla que nos habla del viajero bueno, dice el viajero del agua aborda la UASLP Ingenius dirigiendo tu mirada al botón de landa tenemos que estarlo mirando por tres segundos Ok Estamos viendo bueno, un barco se ve se ve el edificio central se ve al lado un barco Ustedes pueden ver los movimientos que ella hace está inmersa en las imágenes Este, nosotros bueno, podemos ver todo la la plaza fundadores tenemos que recoger Hay oportunidad de pescar, oye No, estamos como buscando basura como para poderla eliminar hay una escalera hay como un puentecito pequeño Objetivo a la vista Ajá Sí, hay un puentecito Se está cargando ya estamos arriba ya estamos arriba del barco empezamos como a navegar se ve la fuente de fundadores encendida encendida Ok, Maricela te voy a dejar para que disfrutes este viaje porque si no te voy a interrumpir pero era solamente una muestra para que ustedes que nos hacen favor de este programa pues venga ya estamos al final de la semana y por supuesto hay muchos muchos están donde pueden ustedes disfrutar conocer conocer aprender divertirse también Rosma seguimos avanzando te parece aquí te quedas conmigo Bien Rosma pues de verdad muy agradecido por habernos acompañado o darnos la oportunidad de acompañarte perdón en este recorrido hay cosas muy muy interesantes pero también me gustaría que me presentaras obviamente al equipo con el es parte del equipo con el que estás colaborando en esta semana de la ciencia y la tecnología voy a atravesar un poco para hacerle llegar el micrófono al otro extremo Gracias Pati Díaz de Ingeniería Agroindustrial Aurora Lucía Hernández Ingeniería en Informática Anabel Ingeniería en Computación Héctor Pérez un saludo a toda el área de Computación e Informática Perfecto es que quiero cerrar contigo Rosma algún mensaje final que tú quisieras dirigir y sobre todo cómo invitarías a la gente que no ha tenido la oportunidad no se ha dado la oportunidad de asistir ¿qué le dirías a todas estas personas? Yo creo que estamos viviendo uno de los eventos más grandes de divulgación de la ciencia desde hace muchos años creo que son nueve que no habíamos tenido la oportunidad de tener tantos divulgadores de gran calidad que estamos en tres sedes no solamente aquí en Fundadores que estamos en el Centro Cultural San Luis que estamos en el Museo Laberinto y bueno aquí en Fundadores que en Fundadores lamentablemente terminamos mañana así que por favor los invitamos a que vengan y que no se pierdan de esta gran experiencia de verdad no se van a arrepentir aquí en el stand específicamente de la Facultad de Ingeniería pues les invitamos a surcar los mares virtuales para que puedan acompañarnos y mañana tenemos un programa diferente mañana también nos acompañan los ingeniartes y les van a hacer cosas muy padres así que los esperamos con muchas sorpresas nuevamente nuevamente te retero mi agradecimiento por este recorrido por toda la colaboración que hacen ustedes chicos y felicidades a todo tu equipo a todo tu equipo de verdad pues no me resta más que seguir aquí en la vigésima cuarta semana de la ciencia y la tecnología seguimos transmitiendo a través de DGES Media y ahora sí manden un saludo por favor para despedirnos y se va